Que puedes tener cortes bien Que se mienten en tu boca sus besos que se rean a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos te duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde o tarde es para las que llegue ¿Quién como tú? Que con verduras curas son fiables ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos te duerme ¿Quién como tú? Otra vez ¿Quién como tú? Que tarde o tarde es para las que llegue ¿Quién como tú? Que con verduras curas son fiables ¿Quién como tú? 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 ¡No, no! ¡No, no!